Vamos a huir de estas miserias, huyendo los dos de este laberinto. Vamos a romper todas las cadenas, cortando las hojas que nos han atado. Siempre corres de esas balaceras, saliendo ileso por estos momentos. Fuego que brota de sus taperas, marcaron tu vida y quiere sanarte. Grito a lo lejos y me aterra, y voy recordando que viví atado. Solo tú y yo, rompiendo barreras, tu vida es la mía y se va enlazando. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre que huirás de estas miserias, tendrás como un loco sin equilibrio. Tu aliento se seca, te va abandonando. Será que volver no es el paraíso, pero te acercas y te aterras. El fuego te abraza, te va cocinando. Y vienes morir en estas cavernas, te adiestraron, no te educaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!